El agua en la zona Buenos días, nos encontramos aquí en una nueva edición de nuestro programa. Luna Higaldo, mi compañera. Hola Karin, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora sí, el tema que vamos a tratar hoy es la importancia del agua en la zona. Vamos a observar los proyectos que hay en la Ocuelo y además vamos a ver una sorpresa sin antes irnos a exteriores. Muy buenos días Karina. Nos encontramos aquí con un clima bellísimo en el paraje Las Golondrinas de nuestra localidad Lago Puelo, situada en noroeste de la provincia de Chubut. Junto a nosotros está el señor Florentino a cargo de la construcción de las cisternas como responsable de obras públicas del municipio. Nos informa sobre dicha construcción. A través de estas obras que nos ayudan para el aprovechamiento de nuestras afluencias y nos comentará sus principales características. Acá con Florentino y Jorge nos van a explicar cómo funciona la cisterna y su papel en esta situación. Bueno, acá te presento la obra en sí, que es la continuación de esta donde estamos para vos ahora. La función mía es que esto se concluya de acuerdo a los planos, que salga igualito y que funcione. Después, se lo paso a Jorge. Jorge se encarga de todo lo que es el mantenimiento y la vida útil de las cisternas y las cañerías. ¿De dónde proviene el abastecimiento de agua? Bueno, como ves Catalina, ahí atrás tenemos la montaña, el cerro Plín y Trinitran. Ahí hay varios nacientes y unos arroyos donde se han hecho obras de captación, que se llaman, o tomas, y desde ahí se conduce el agua a estas cisternas. A veces esto se puede llenar y se produce adentro una especie de presión entre lo que es el aire y el fluido. Así que necesita continuamente estar con un sistema de respiración, además para darle impulsión a la cañería. ¿Y la potabilización del agua cómo funciona? ¿O ya desde la naciente se puede tomar? No, no, no. Estamos trabajando en unas plantas potabilizadoras que ni bien se conecte a la grande esta, podemos usar la planta para una de las dos, porque la otra va a ser para riego. Pero ya se ha analizado el agua y tenemos agua muy buena. Seguramente te estarás preguntando qué pasa con el agua. Bueno, te cuento que después de concentrarse en las cisternas, el agua se distribuye a través de válvulas divididas en tres circuitos que son utilizados. El primero, el consumo de agua potable, el segundo para riego de la zona y el tercero para incendios forestales. Es aquí donde nos muestran las válvulas de toma, a donde acuden defensa civil y bomberos para su utilización. Bueno, muchísimas gracias Catalina por la entrevista. Ahora vamos finalizando el programa, pero sin antecirnos a mostrarle las sorpresas. Bueno, ahora vamos a ver una canción interpretada por Pablo Ponce que habla sobre helado y es una canción muy interesante para finalizar este programa. ¿Vamos? ¡Vamos! Hey boss, mírame, míranos a todos los que vivimos en este globo. Oro bajo nuestros pies en forma líquida y acumulado en las cimas de montañas, pintan un cuadro que impacta mis pupilas. Soy 70% agua igual que el planeta, ella es nuestra madre energía de la existencia y la razón de que es la esencia de toda vida, la mayor negligencia es usarla en la minería. Encima, una pila de dinero le pone dueño a un lago, recurso invaluable que vende las centavos. Industrias tiran químicos a los ríos y mares, el agua camina entre la basura de las calles. Agradezco al valle por brindarme sus vertientes en las ciudades o managua con cloro diariamente. Necios a los que solamente les importa la plata, usan mal los herbicidas y contaminan las napas. Cuidado porque sos capaz de destruir una habilidad, por tanto están nuestras manos, balancear lo natural y el imperio del humano. Podemos ser la cura o ayudar a que sea más rápido el evento que nos destruya. Petróleo en las costas porque se hunden los barcos, unos olvidan cerrar canillas, otros beberían de un charco si hay sequía. Todo es cuestión de necesidad, 3% de agua dulce y 97 con sal, lo pensaría antes de derrochar agua potable. Pero alguien cree que sus negocios son más importantes, debo mi vida a mis padres. Y el mundo a líquidos nítidos, que alimentó a los árboles y producen oxígeno. Dependemos de la lluvia que hidrata a los cultivos y de que haya hielo en los polos para no quedar hundidos. Y aunque de eso puede que se salve esta zona, dependemos de la conciencia de cada una de las personas. Sea de donde sea, de Alaska, tierra del fuego, nos une la necesidad de cuidar lo que tenemos. Mientras ciudades, pueblos no reaccionen ni algo hagan, no esperen que la guerra que venga no sea por el agua. Hey vos, mírame, míranos a todos los que vivimos en este globo. Oro bajo nuestros pies en forma líquida, arterias de la tierra. Todo el tiempo queremos agua y demostramos lo que hay hierro.